¿Qué tiene Santa Cruz? Tiene dos patrimonios que son fabulosos, que son dos patrimonios de la humanidad, patrimonios culturales. Primero las misiones jesuíticas, estas misiones que están con los templos y los conjuntos misionales intactos de la ruta turística o del circuito misional que hay en Sudamérica, que son cinco países los que tienen misiones jesuíticas. Es el único país donde los templos y los conjuntos misionales están en perfectas condiciones. Pero además tiene algo que no tienen los otros países, que es la cultura viva. Evidentemente es un circuito complementario con los otros países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, pero Santa Cruz tiene una majestuosidad impresionante porque está la cultura viva, chiquitana, una simbiosis cultural impresionante y además están los templos misionales que si bien los otros ya son ruina, estos están en perfectas condiciones. Por un lado, esa es la mayor belleza que tiene en temas de patrimonio cultural religioso e intangible y tenemos la roca tallada más grande del mundo que es el fuerte de Zamaipata. Esta que es la ventana también a un mundo impresionante en temas arqueológicos y que está en los valles de la puerta, los valles cruceños, donde tenemos una ruta del vino exquisita que se está consolidando también como una de las mejores tierras para poder sembrar uvas y para poder producir vinos de altura a más o menos 1.800 metros de altura en el mismo Santa Cruz, que generalmente uno cree que es totalmente llano y plano. Tenemos básicamente esos dos patrimonios culturales que son impresionantes, pero también tenemos una belleza natural que no tiene límites. El 33% de nuestro territorio son áreas protegidas, lo que te da la oportunidad de complementar los atractivos culturales y los atractivos turísticos con atractivos naturales, patrimonio natural que es impresionante. Santa Cruz, la Perla del Oriente, que tiene una belleza natural con aguas calientes, con pozas, con espacios que son impresionantes también. El arte rupestre que tiene Roboré, que tiene San Javier, San Ignacio. Tenemos mucha agua con el Parque Amboró, que también es patrimonio natural. Y lógicamente Santa Cruz tiene una diversidad impresionante, donde podés irte al Pantanal, podés estar en los valles cruceños, como les decía, en Moromoro, en Valle Grande, que tiene un carnaval también declarado patrimonio nacional, patrimonio boliviano. Tenemos misiones franciscanas y guarayos y tiene una diversidad impresionante, con el norte integrado y también el Chaco. Es una mágica aventura de verdad. La música, la música que te transporta. Invitarlos a todos también al Festival de Música Barroca, que ya está comenzando, o que ya se va a dar, en realidad, desde el 22 de abril hasta finales de abril. Lo adelantamos un poco por el tema de las elecciones, pero está todo listo. Los municipios misionales están con todo listo, con sus orquestas, donde uno ve niños desde chiquititos tocando el violín y deleitándose con esta música impresionante y que aglutina a más de una decena de países en Santa Cruz. Y se hace una vez cada dos años y es uno de los espacios culturales de mayor trascendencia, no solamente para Bolivia, sino para el mundo.